Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Listo, listo aquí con los rollitos de Penis. Hoy voy a hacer la cacería de Penis otra vez. Y les voy a mostrar algo interesante que encontré ayer. Es algo parecido a esto. Vean, déjenme, déjenme les muestro el libro. Es muy grande el libro. Por ejemplo, esto, la retención de algún objeto extraño. Y aquí está, lo separé con un billete de dólar. Vean, hay veces que caen cosas encima de las monedas durante el proceso. Es muy difícil, es muy difícil. No es algo que sucede normalmente, pero esto es más raro, ¿no? Una grapa, encontrar una grapa en una moneda, pues, muy rara. Por acá hay otro, otro, un Penny también. Y un billete, hay un billete que tiene, déjenme ver si se los puedo mostrar aquí. En esta parte de aquí. Acá está, vean. Este billete de 20 dólares, que le cayó un sticker de las bananas. Creo que esa es de las bananas. Este, muy grande el libro para poderles mostrar lo que, lo que es este, algo que, algo que encontré. Y el Feet of Finger, creo ese ya lo conocen. Ya se los he mostrado a varios en, en las monedas. Vean, aquí está lo que es el Feet of Finger. Aquí esas rayitas donde muestran las flechitas rojas aparecen. Y eso es lo que es el llamado Feet of Finger. Ahora, las tres que encontré lo tienen muy pequeñito, muy pequeñito, pero son tres que aparecen en el mismo rollo. Les he comentado que durante el, el, la cacería de los rollitos se puede encontrar el mismo, la misma normalidad, la misma variedad varias veces. Y esta, pues, tiene lo que es el Feet of Finger. Aquí, muy pequeñito, no tiene gran valor. Si estuviera más grande, vean este de aquí. Si estuviera más grande el, el daño o la normalidad, hubiera estado bien. Vean, esas son, esas son rayitas de Feet of Finger. Y lo tienen estas tres monedas. Vean, este también la tiene. Vean, ahí se ve un poquito más. ¿No lo vieron? Y esta otra. Veanlo, ahí arriba del escudo. Ahí se ven las rayas de lo que es el Feet of Finger. No es gran cosa. Cuando son más grandes es que se aprecian mucho mejor. Y son más, más buscadas. Este solamente tiene algo ahí en la barbilla. No sé si sea un golpe. Le estuve revisando. No sé si sea un golpe o un daichip ahí en su barbilla. Pero bueno, eso no. Esta es la más interesante, vean. Porque a esta le cayó un hilo. En esta parte de aquí. Un pequeñito hilo le cayó. No, no, no es un cabello. No es un pelo cabello. Es un hilo pequeñito que cayó aquí. Y se marcó en la moneda. Veanlo. Bueno, a ver, vamos a ver, se los voy a tratar de enseñar. Ahí está, vean. Vean cómo corre. No es un rayón. No es un rayón. Vean. Corre de ahí. Y se ve lo que es justo. Vean ahí cómo que se ve la curvita de lo que es el cabello. Entonces, eso es. Vean. Es raro que paguen mucho, ¿no? Pero es algo que no es fácil de encontrar. Algo que no es fácil de encontrar. Y tuve la suerte de encontrármela en ese rollito de ayer. Pero para eso hay que utilizar, pues, la lupa. Ya saben que sin la lupa, bueno, con el microscopio también. Pero lo principal es saber reconocer lo que es eso. Veanlo. Veanlo. Ahí se ve. Ahí se ve. Muy buena. Muy buena. Muy este... A mí me... Les digo, conforme he comprado libros, conforme he aprendido acerca de todas estas cositas que tienen las monedas, me fascina. Me sigue fascinando buscar. Entonces, son dos cosas. Los rollitos que son del banco. Y ahí sí, pues, ya muy difícil. Vamos a reconocer que eso es un... Una variedad. Porque eso es una variedad. Error no. Solamente porque es algo que cayó encima de la moneda cuando se iba a hacer. Y eso es todo. No son errores como los de upcenter. Error y otras cositas que, pues, llegan a tener más valor. Así que, pues, vamos a seguir. Vean esta, la de aquí, bien delgadita de aquí. Entonces, ya saben, estas son de cobre. Estas son de cobre. Vean qué delgada y qué gruesa está del otro lado. Vean. ¿Ya la vieron? Ahí está. Y vamos a ver si es de cobre. Ya. Oh, bueno. Vean. Es del 59. El primer año del memorial de Lincoln. Con... Oh, yo pensé que estaba con problemas de rotación. En 1959. Vean en qué condiciones está. Perfecto. Wow. Y bueno, vamos a ver cuántas de cobre salen. Ya había ahí como dos, cuatro, seis, unas ocho de cobre. Y, pues, las, las extras que lleguen a aparecer. Los Wheat Pennies. Vamos a ver. Pues, ojalá y algún día tengamos la suerte. Vean, ahí está otra de cobre. Un día tengamos la suerte de obtener algo súper, súper valioso. In God With Trust. Ahí está. 1995. Para buscar el Double Die. Ahí nos encuentra. 1972 de cobre. Ya saben, a buscar los Double Dies con la lupa aquí. Y hay varios, varios, cerca de diez. Creo cerca de diez Double Dies en esas monedas de... Vamos a separar aquí esta que... ¿Qué tiene esta? ¿Por qué la separé? Oh, esas van de acá. Las otras son las de cobre. Así que... Pues, a seguir, a seguir buscando esos pececitos. Vean esta qué bonita. 1990. Brillo original. Y... Buenas condiciones. Y más adelante la revisaremos para ver qué le encontramos. Otra de cobre. Vean. 1980. 1974. Esta parece un Guri. Vamos a ver. No, no es un Guri. 99. Muy, muy sucia para que tenga la variedad y pierda valor. Por lo menos no la tiene. 2014. Esta tiene... ¡Wow! En una de... En este libro que estaba yo leyendo... Déjenme revisarla muy bien. Porque parece que tiene pintura. Ya es pintura, creo. Porque en una de estas monedas decía que... En el libro este decía que tenía flakes. Flakes son como... Ojuelitas de plata. Que también se... Cuando estaba ahí buscando el artículo. Que también se habían puesto en el centavo. Aquí para buscar lo que es la doble oreja. No creo que la tenga. Sucia. Muy sucia. Dañada. 2020. 2020. Cobre. 1980. Ok. Vean. Ya llevo 2, 4, 6. 6 de cobre. Y apenas he revisado la mitad del rollito. 87. Esto que está aquí alrededor es algo normal. Muchas monedas del 87, 86, 85. La mayor parte de los 80 tienen este problema. No es un error. Es algo normal. 1999. Aquí es donde hay que cruzar los dedos para ver si está el AM separado y no. Ahí está el AM junto. No hemos tenido. Muy raro. Muy raro. Muchas veces pienso que... Bueno. Hay cosas creo que han sido hechas a propósito. Intencional. Como dicen. AM separado. Aquí se busca el AM abierto. 1982. Cobre. Pero bueno. Siempre hay que leer y aprender. Como por ejemplo esas dos... Esas monedas. Esas monedas de doble... Doble cara o doble águila. 2004. Que son monedas hechas intencionalmente para trucos de magia. Para los magos. Esta parece de cobre. En 1983. Híjole. Mi báscula está aquí pero está ocupada. Mejor la vamos a bajar. Porque siempre hay que tratar de demostrar qué es lo que encontramos. Porque sí parece de cobre esta. Vamos a ver. Ahí está. No. No es. No es de cobre. Seguimos. Seguimos entonces. Esta pues sí es de cobre. 1975. Ahí va otra más de cobre. 2000. Sucia. AM cerrado. Otra del 2000. Muy sucia también. Y el AM cerrado. ¿Cómo es posible que en esta sí se alcance a ver? Y en las de 1992 me da problemas. Cuando las encuentro. 1992. Tengo que usar la lupa a fuerzas. Para ver si es o no es el AM cerrado. Es curioso. Es curioso. 1990. 84. No tiene doble oreja. No. No tiene doble oreja. Se ve muy bien. Esta está. Es del 89. Se ve. Ya. Aunque ya está manchada. Pero tiene su brillo original de este lado. Muy poquito. Muy poquito. Vamos a separarla. Otra del 2000. AM. Ok. AM junto. Cobre del 68. Véanla. Se ve bien. Lo que le llaman las monedas de bronce. 1972. Mala alineada. Véanla. Mis online. Esta también ya va por acá. Otra de 1973. Mala alineada. Vean. Aquí se ve doble rim. 2016. Ya son otras dos de cobre. Aquí las voy a poner. Pero ya son más de 10. 1990. monedas sucias. 2010. 2018. De las que acabamos de hacer en la cacería del rollito. Vean ya como se ve circulada, golpeada. Muy, muy diferente a las otras. Vamos a ver. 2019. Vi mis... Oh, del 81. De cobre. Vean, este es de cobre. Vi mis... Mi tienda de eBay. Vi mi tienda de eBay. Sigue igual. Sigue congelada. No se aparece la gente por ahí a ver nada. Solamente hay quizás alguien. Una moneda de un centavo. Que la puse dos dólares. Que tiene un Die Car. Un Die Car. Un Die Chip. Les digo que eso es la suerte. La suerte. Esta no se reconoce. No se sabe qué es. Y las del 2017. Ya saben. Hay que revisarlas por los nuevos Double Dice. Que acabamos de ver que están. Esta parece de... No creo que sea de cobre. Esta es de 2.5. Yo creo. Vamos a ver si la podemos revisar rápido. Aquí... Ahí está. No, no. Este es de cobre. Véanla. Ok. Cobre. ¿Cuántos salieron? Vamos a ver. Dos. Dos de... Dos Missalign. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Quince monedas de cobre salieron en este rollito. Muchas mugrosas. Y solamente unas cuatro que tienen brillo. Pero no del todo. Hoy no trabajé. Hoy no fui al banco. Voy a salir a hacer las compras. Pero voy a pasar a otros bancos por aquí. Necesito traer... Vean otra vez. Algo. De... Más monedas de cobre. Todas están súper sucias. Este... Esta que está oxidada. Mucha, mucha moneda dañada. Así que no salen las brillositas aquí. Imagínense los rollitos del dos mil veintidós. Los abrieron. Y quién sabe qué harían. Por qué no. Aparecen. Muy rara. Me llego a encontrar. Creo solamente he visto una. Unas dos, tres monedas del dos mil veintidós. Centavos. Ahí me he cerrado. Véanla. Se ve ahí. Se ve muy bien. Otra moneda de cobre. Vamos a separarlas aquí. Vamos a ver este... Este rollito. ¿Cuánto nos da? Dos mil veinte. Brillo. Esa sí tiene brillo. Ochenta y dos. Vean esto. A ver si saben qué es. Claro. Es el small date. Vean el dos cómo está separado. Y esta pues puede pesar. 3.1 y 2.5. Hay dos variedades de esta. La letra D es donde solamente existe de 2.5. 1982 es small date. Letra D. 2.5. No existe la de 3.1. Y las que existen son llamadas errores. Que es muy difícil encontrarlas. Todo el mundo piensa. Encuéntralas de 1982. De large date. Y las clasifican que son las monedas. Que valen miles y miles y miles. Noventa y cinco. Inget with trust. No tiene nada. Dos mil uno. Muy sucia. Noventa. Tampoco no tiene nada. Dos mil veintiuno. No tiene el error. Vean dos mil veintiuno. No tiene el error buscado. Buscado por mí. Vean otra del dos mil veintiuno. Noventa y seis. Dos mil veinte. Un color rojizo. Esta tiene un color rojizo. Pero ya circulada. Así que ya no. No cuenta. 82. Mal alineada. Quizás es de cobre. Así que la vamos a poner acá. Dos mil tres. Aquí se encuentra el. En el doble die. En el F. En la letra FG. En las iniciales FG. Difícil de. De identificar. Las doble ear. No. Una oreja solamente. Noventa y ocho. A M. Junto. Dos mil veinte. Noventa y cuatro. Aquí ya saben. Hay que buscar. Double die. En las columnas. Y ahí. Pues se ve. Bien. Se ve limpia. No tiene. Double die. Ochenta y cinco. Súper sucia. Moneda de cobre. Dos mil tres y dos mil dieciséis. Muy circuladas. Muy, muy circuladas. Así que. Ochenta y tres. Un poquito misalign. Muy poquito. Vale. Regreso por acá. De esta. Mil novecientos sesenta y tres. Moneda vieja. Moneda de cobre. Ok. Mil novecientos sesenta y nueve. Creo esta tiene otra definición. Creo esta está. Está clasificada en lo que le llaman los die cap. Porque está. Muy profundo el golpe. Entonces tiene el ring muy. Muy este. Muy salido. O sí. Bueno. No sé cómo. Cómo decir. Muy grueso. Pero está completo. Esa es la diferencia. Pero es otra de cobre. Mil novecientos noventa y nueve. Ahí me he cerrado. Noventa y cuatro. Para buscar las. El doble die en las columnas. ¿Qué es esta? O no. Doble die en las columnas. No se le ve nada. De cobre del setenta y uno. Buscar doble die. Aquí existe un doble die. Vean esta brillosita. De dos mil cinco. Ya un poquito sucia. Ahí ya un poquito sucia. Pero de este lado se ve bien. Y es lo importante. Porque aunque esté un poquito sucia. Podemos encontrarle algo. Mil novecientos sesenta y nueve. Vamos a ver si es de Florin Ruf. Missing FG. Ahí están las letras. FG. Ahí se ven. Y también no está flotando el rufo. Un poquito mal alineada. No. No está mal alineada. Del sesenta y ocho. Otra de cobre. Dos mil diecisiete. A buscar doble die. Después. Ochenta y ocho. A buscar la variedad. En la FG. Ahí está de WIC FG. Esa no es. Ya le alcanzo a verlas. Dos mil veintiuno. No tiene el error en la fecha. Mil novecientos noventa y nueve. Me parece de cobre esta moneda. ¿Será que está este. Mogrosa. Pero vamos a. Vamos a pesarla. Porque acuérdense que. Dicen que lleguen. Llegan a aparecer monedas de cobre. No. Dos punto cinco. Hasta el dos mil diez. Hasta el dos mil diez. Está el chance de que aparezcan estas monedas. De cobre. Le revisamos el AM. A ver. Vamos a ver. Es el AM. Y AM junto. Dos mil. Otra para el AM junto. Dos mil dos. Se ve bien. Setenta y siete de cobre. Dos mil diecinueve. Nada. Otras de dos mil. Salieron muchas del dos mil. Como unas seis. Seis. Siete. Creo. Del dos mil. Otra de cobre. Mil novecientos noventa y siete. Ya muy. Muy dañada. Parece que le cayeron gotas. Como de ácido o algo. Vean. Ya está muy, muy corroída. 88 para buscar la validad en el FG. Ahí está. Se ve de FG. Se ve bien. Se ve de WIC FG. Y otra de dos mil veintiuno. Donde la fecha parece normal. Ya. Ok. En esta nos salieron creo catorce, quince de cobre. Por ahí escucho a lo lejos. Gol. Por ahí. Y aquí en este otro rollo nos salieron dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Once y catorce. Son veinticinco monedas de cobre. Perfecto. Va a haber algún día que empiecen a querer comprar estas monedas de cobre. No sabemos cuándo. Pero por lo mientras las vamos a coleccionar. Y cuando alguien las quiera comprar. Porque si hay lugares que las compran. Pero algunos las venden a doble precio. Venden dos dólares de monedas de cobre por cuatro dólares. Eso es lo que hacen. Entonces, así que quizás nos den un dólar por dos dólares de monedas de cobre. Pero ya es algo. Ya es una diferencia. Dar dos dólares y que te regresen tres. Vale la pena. Así que hay que seguirlas buscando. Bueno. Es cuestión también de los que puedan hacer ese. Separar ese poco dinero en otro lado. Y guardarlo para cuando. Quién sabe. Les digo quién sabe si vaya a suceder. Quién sabe. Hablan también de que van a quitar los centavos de circulación. Así que no se sabe. Por lo mientras pues vamos a seguir trabajando. Dándoles la mejor información posible. Y pues ya saben. Feliz fin de semana. Feliz viernes. Y nos vemos aquí mañana con la cacería de billetes. Cuídense y pásenla bien.